amigos qué tal cómo estáis soy saigo y aquí vengo a presentar una nueva adquisición que me pillado se trata de este super boom un super boom para quien no lo conozca es un aparato que sirve para conectar placas arcades en el televisor de casa este super boom pues viene a sustituir al antiguo que yo tenía bien o lo vamos a comentar un poquito por encima este es el conector que va a la tele estos son los dos puertos de mando primer mando segundo mando botón para meter créditos en el primer player botón para meter créditos en el segundo player y estos tres botones son para opciones de placas para el sistema cps 1 cps 2 y placas monojuego dado de que las placas arcades pues tiene un menú de test de servicio en el cual podemos seleccionar muchas cosas bien este super boom lo bueno que tiene es que muchas veces cuando conectamos las placas arcades pues los colores salen saturados y gracias a estos potenciómetros pues podemos graduar el color a nuestro gusto y tenemos lo que es la toma de esto de alimentación el encendido el apagado y tenemos una conexión para conectarlo a un equipo de música aquí está lo que es la manguera que va aquí al conector llama como podéis ver y una cosa muy buena que tiene es esto esto es el conector para conectar el kit arnes de juegos como street fighter 2 the world warrior champion edition y así poder jugar con los seis botones esto se hace tres patadas tres piñas y tenemos una base cps 2 este sería el conector kit arnes lo conectaremos aquí y de aquí saldría unos cables que irían aquí conectándolo aquí podemos disfrutar de los seis botones bien pues este super boom me lo ha fabricado mi buen amigo bruno deciros que bruno pues es una persona súper meticulosa y vamos ha hecho una increíble creación vamos hasta patitas la ha puesto vamos este tío es vamos la hostia desde aquí te doy la mano amigo bruno porque eres la hostia tío te lo has currado eres un tío de puta madre y la verdad que es que vamos es sensacional que es usted un machine gun bien se me olvidaba comentar de que la de que el super boom está conectado a una fuente de recreativa como podéis ver hay algunas placas que si no tenemos conectada la fuente de esto de alimentación de una recreativa pues no van o sea la gran mayoría de los super boom pues se le suelen conectar a una fuente de alimentación de pc esta fuente de alimentación de pc pues no tiene este pequeño potenciómetro para poderle darle más candela a la placa por norma general las placas de dos y tres pisos son las que requieren un pelín más de fluido eléctrico entonces gracias a esta fuente de alimentación que es de una recreativa le damos con el potenciómetro y sin ningún tipo de problema bien aquí tenemos la placa del prehistoria isle que la vamos a bautizar con este pedazo de super boom con que vamos a darle candela aquí lo tenemos prehistoria isle en 1930 para quien no haya jugado este juego sencillamente no es de este mundo flipante sensacional juego vamos un clásico de snk y la música vamos a ver alucinante mal bueno pues lo dicho amigos espero que haya gustado este pequeño vídeo demostrando este pedazo de super boom del amigo bruno el cual le estoy enormemente agradecido bruno te lo vuelvo a repetir un tío de puta madre y nada lo dicho amigos nos vemos en el siguiente vídeo saludos amigos